Hasta la localidad de Choyay se trasladaron los representantes de la prensa regional de Atacama para llevar ayuda a los damnificados por el aluvión que asotó esta localidad ubicada al interior de la comuna de Alto del Carmen en la provincia del Huasco. En un centro de acopio improvisado por la Junta de Vecinos número 23, presidida por la señora Sandra Ramos, agradecieron la ayuda reconectada por la comunidad y también resaltó que ha sido difícil levantar el ánimo de los adultos mayores de la localidad que han perdido sus cultivos y sus casas. Mira, ha llegado tanta gente que lo único que me queda es agradecerle a todo el mundo que ha llegado hasta este lugar que está a 100 kilómetros de la ciudad de Vallenal, la ciudad más cercana a la comuna de Alto del Carmen y especialmente acá al sector de Choyay, un sector precordillerano, agradecerle a todo el mundo porque si me pusiera a agradecer de a uno por uno no terminaría. El presidente del Consejo Regional de Periodistas, Cristian Abello, destacó la unión de la prensa y medios regionales para ir en ayuda de Choyay. Bueno, estamos muy contentos y contentas de poder llegar hasta esta localidad bien lejos, uno cree que está más cerca de lo que uno piensa, y ver el recibimiento de la gente, de la comunidad, ver cosas que realmente sirvan. Así que yo creo que aprovechar y agradecer a todos quienes pudieron hacerse parte de esta campaña, más allá de los profesionales colegiados o no colegiados, esta es una campaña que nos unió a todos, así que felices y contentos por aquello. Inclusive, en el mismo tiempo que concurrimos a dejar nuestra colaboración, un grupo de personas provenientes de la comuna de Diego Almagro, fueron a dejar su ayuda, como ellos lo manifestaron, una vuelta de mano. Mira, nosotros cuando tuvimos el desastre en nuestra comuna, la gente acá de Choyay también lo hizo su aporte, fue uno de los primeros que llegaron allá. Y fue algo moral, algo que a nosotros nos nació un grupo de amigos, ahora hay unos concejales que también estamos en este grupo, y dijimos nosotros, ¿por qué no ayudamos a los de nuestra región primero? Porque todos sabemos que la ayuda se está partiendo para el sur, pero aquí Choyay se está dejando abandonado. La fuerza de la naturaleza fue implacable, cientos de árboles frutales cubiertos por el barro, quebradas bajaron con fuerza en una zona muy estrecha del valle, viviendas destruidas, pero lo que más reconforta son las ganas, trabajo y buenas vibras que hay en la localidad. Los vecinos y vecinas están seguros de volver a continuar. Ya cuentan con el apoyo de maquinarias y también de voluntarios del Instituto Nacional de la Juventud y del Ejército, que están codo a codo trabajando en el despeje y limpieza de los terrenos.